Este mensaje es completamente confidencial. Habitantes de Argentina. ¿Sabían que hay 50 millones de vacas en Argentina? Y hay 1.000 habitantes en el Vaticano. Entonces, enviando todas nuestras vacas allá tendrían que sellar 50.000 vacas por habitantes. Pero ahí no termina la cosa. Si la enviamos en Semana Santa, la defensa se multiplica por 10. Por lo tanto, es una victoria asegurada. Una vez con el Vaticano en nuestro poder, podríamos intercambiarlo a Inglaterra por las Islas Malvinas. Una vez con las Malvinas de vuelta a nuestro territorio, vamos a vendérselo de nuevo a Inglaterra. Con esa plata que vamos a tener, vamos a invertir en una cuenta de Fortnite con miles y millones de pavos. Pero guarda que ahí no termina la cosa. A esa cuenta se la vamos a vender a un yankee por, no sé, millones y millones de dólares. Y como la economía de Argentina es tan inestable, con esos millones lo que tendremos que hacer es esperar a que la economía se vaya mucho más a la mierda. O sea, aproximadamente 5 meses. Y después, le vendemos esos millones de dólares a Estados Unidos. Lo cual nos garantiza tener aproximadamente la herencia de Ricardo Ford. Esta plata la vamos a usar para industrializar a la Argentina de nuevo. Y vamos a crear cosas como Manaos 2, Pituzas 2, Saladix 2. Y después de esto vamos a revivir a Menem, para que haga mierda todo de nuevo. Pero con la industrialización vamos a ganar una buena guita. Con esta plata le voy a pedir al dueño del ciber que me dé una horita más. Así puedo organizar el mejor torneo de Counter 1.6. Este torneo organizado para ayudar a la gente con cáncer va a ganar millones, pero millones, pero tantos millones. Y con eso vamos a poder comprar... Un kilo de lechuga. Hacer este video a mi mucho me llevó... Grabar, subir.